¿Cómo es? Repítalo. El que lleva esa dieta come bueno también. Sí, y no es un sacrificio, ¿verdad que no? Comiendo cosas raras. Chris Melin, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Tú has pasado mal? ¿Estás comiendo difícil? ¿Lo has llorado tú? Entonces, ¿tú sabes por qué te estás ganando este premio hoy de la cara feliz? Porque tú ya te puedes poner bikini. Ponte de pie para que el mundo te vea, mija. Ya, yo espero esa foto, doña, yo. Yo lo voy a recetar en bikini a ella. Yo lo pongo. Ella es una niña muy bonita, es alta, es linda y ha bajado de peso. Entonces, ella se merece ahora ese premio. Ella merece ponerse ropa bonita y mantener ese ritmo de comer. Porque conmigo es comiendo cada rato que está. No le da tiempo a que le dé hambre, ¿verdad que no? Muy bien. Pues te felicito, mi niña. Sigue así. Y mantente. Que como yo lo he dicho varias veces hoy, el tratamiento de la obesidad está en el cerebro, ¿eh? ¿Oye? Así que manténgase así. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.